Saquémosle el mayor provecho al proceso, porque el proceso no te está haciendo daño, el proceso está cambiando, transformando el corazón de un pastor de ovejas al corazón de un rey. El proceso te está haciendo que avances a lo próximo de Dios para tu vida, para que puedas llegar a la realización del propósito del Eterno sobre ti. Corillo, que es la que hay, bienvenidos a un nuevo video más de Clarita Soto TV. Para mí es un honor que hayas escogido este video para ver. Queremos, como siempre, que salgas edificado y que todo lo que hablemos durante esta entrevista pueda edificar y pueda contribuir a tú ser una mejor persona. Hoy tengo la oportunidad de poder tener a mi lado un evangelista, escritor, líder, influyente y creador de contenido. Así que le vamos a dar el fuerte aplauso a José Luis Torres. Gracias, gracias. José, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Contento, agradecido de que me recibas acá y esperando que sea una conversación agradable. Let's go. Ok, no conozco mucho de ti, así que háblame un poquito, ¿verdad? De quién es José Luis Torres, su niñez, su adolescencia, ese tiempo de crecimiento. Yo soy el tercero de cuatro hijos. Vengo de una familia, mi abuelo fue pastor por 50 años, vengo de una familia cristiana, de base cristiana, pero lo que es mi familia inmediata, mi mamá, mi papá, mis hermanos, pues nos convertimos en una familia disfuncional debido a que mi papá cayó en vicios. Vengo de esta familia que se desestructuró en ese sentido, pero al mismo tiempo se desestructuró por la parte de mi papá, la situación de mi papá. El matrimonio de mis padres se rompe, nosotros vivimos toda la experiencia dura de la niñez, de tener que atravesar por ellos, pero nosotros siempre nos criamos muy unidos. Tanto mis hermanos con mi mamá, pues vivimos una crianza bastante unida y no me puedo quejar de mi infancia, creo que tuve una infancia bastante normal. Creo que somos los que nacimos en los noventas, somos la última generación que se crió tirando trompos, bailando el trompo, tirando bolita y hoyo, jugando en el patio. Tuve una crianza cristocéntrica, una crianza muy buena, un grupo de cuatro personas, cinco personas con mi mamá. No me quejo de mi crianza, mi crianza es muy bonita. Qué lindo. Hogar, ¿verdad? Disfuncional, que tenemos muchísimos jóvenes que de pronto pasan por esto, ¿verdad? Donde tal vez papá y mamá o se divorcian a temprana edad o simplemente tienen un ambiente o viven en un ambiente o crecen en un ambiente, ¿verdad? Donde ven ciertas cosas. ¿Cómo manejaste eso? ¿Te afectaba a ti, ¿verdad? Como hijo? Claro, al ser uno de los más pequeños de la casa, pues quizás no recuerdo tanto como recordar a mis hermanos mayores. Sin embargo, cuando un matrimonio atraviesa por momentos como estos, nuestros hijos directamente comienzan a ser muy afectados por ellos. Si me afectó, por supuesto que sí. Y quizás en una medida menor a cómo habrá afectado a mis hermanos mayores. Siempre va a afectar. Nosotros a veces no comprendemos la importancia de la vida del matrimonio o de lo que es la relación matrimonial en la vida de nuestros hijos. Por ejemplo, yo soy padre de dos niñas y la referencia que tienen mis niñas de cómo un hombre las tiene que tratar a ellas es cómo yo trato a su mamá. Y de acuerdo a cómo ellas ven que yo trato a su mamá, serán las expectativas que ellas tendrán de cómo un hombre las debe tratar a ellas. O sea, nuestra relación matrimonial afecta directamente e influye en la vida de nuestros hijos siempre. El hecho de que mis padres se hayan divorciado y la forma en cómo se dio, porque hubo abuso físico, abuso verbal, que yo lo presencié, que yo lo llegué a ver. Y fue difícil. Mi papá y mi mamá fuimos llevados a la Casa Julia de Burgos, protectora de menores de edad en el pueblo de Ponce. Allí vivimos por un tiempo, recluidos y protegidos por la policía en lo que arrestaban a mi papá, ya que se había convertido en una amenaza para nuestra familia, para mi mamá. Y esto te afecta. De una forma u otra comienza a afectarte. Hay una conducta prendida que queramos o no queramos nos va a afectar a nosotros. Y en el caso mío, yo lejos de replicar quién fue mi papá o el abuso que se vivió en casa, pues fui a la otra vereda. Me fui a todo lo opuesto. No soporto las discusiones, no soporto los gritos en la casa. Yo de eso no sirvo. Para eso está mi esposa. Yo no sirvo para eso. Pero sí afecta a tu vida. Cuando tus padres comienzan a atravesar por ese proceso, en ti comienzan a aflorar un sinnúmero de inseguridades, un sinnúmero de preguntas, comienzan a sentirte culpable de cierta manera. Y son cosas que, si te pones a pensarlo, si para un adulto suele ser un proceso sumamente complejo y difícil, imagínate para niños de 6, 7, 8 años, cuando atraviesan por este tipo de eventos, la forma en cómo pueden llegar a procesarlo, pues es muy compleja. Es muy compleja. Sí. ¿Cómo esto? Recientemente he estado hablando sobre esto. Porque el hecho de que te saquen de tu hogar y estés en un lugar lejos, ¿cómo fue para ti eso? Porque eso lo vive muchísima gente y no vuelve a casa, ¿sabes? Se queda rondando. En el caso mío fue diferente, porque nos llevaron juntamente con mi mamá. Estábamos los cinco, mis dos hermanos mayores, mi hermana menor y mi mamá. Estábamos todos juntos en la Casa Julia de Burgo. Ahí te protegen, solamente, para que tengas una idea, es una casa, es un safe house. Ahí tú no te puedes asomar en las ventanas, no puedes salir del patio a jugar. Solamente los domingos nos llevaban en una vieja guagua color brown a una pequeña iglesia de madera a tomar estudios dominicales, pero es una casa de seguridad donde tienen a mujeres maltratadas y ese tipo de situaciones se atienden en ese lugar donde te dan atención psicológica, donde hay trabajadores sociales que se hacen cargo del caso. Sí, los recursos necesarios para... Y se atiende la situación de esa manera. Nosotros vivimos ahí, no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvimos ahí, porque mi familia por parte de mi mamá diligentemente también estuvieron al tanto de lo que estaba pasando con nosotros. Pero sí te afecta, obviamente te afecta. Luego de eso vino una mudanza y nos fuimos del pueblo en el que estábamos y todo eso comienza a acumularse y causa efecto en tu vida. Definitivamente. Lo hablo, ¿verdad? Lo pregunté intencionalmente porque muchas personas, muchos jóvenes pasan por esto diariamente. Tal vez nosotros tenemos el privilegio de no pasarlo, pero hay quienes lo pasan diariamente. Están en casas y, ¿verdad? Hoy estoy en esta casa, el mes que viene estoy en otra casa y eso es algo que afecta el crecimiento. Y no solamente hay gente que vive eso, sino que también fuera de lo que es el que te saquen de tu núcleo familiar, también tenemos muchas personas que tienen a papá, a mamá en casa. Está la familia completa, pero viven una vida desestructurada también. Porque hay gente que dice, no, mi familia no es disfuncional porque papi y mami están en casa. Sí, pero si papi y mami no llevan una relación que sea saludable, no somos una familia funcional. Y cuando nosotros miramos las situaciones que se dan en nuestro país y en tantos países, realmente tenemos un gran número de familias desestructuradas que cuentan con papi y con mami en el hogar, incluso familias ministeriales. Por ejemplo, conozco de un sinnúmero de personas que son hijos de pastores, hijos de evangelistas, que se sienten huérfanos. Y no hay mayor orfandad que aquella que se vive teniendo a papi en casa o teniendo a mami en casa. Y es un proceso realmente difícil porque la forma en cómo un niño lo procesa es como que el ministerio me robó a mi papá, la iglesia me robó a mi papá y se vive de una forma difícil. Cuando se crea ese desbalance dentro de lo que es la familia y hay una inclinación a lo que es el ministerio, a lo que es el trabajo, cualquier cosa que ocupa el lugar que debería estar ocupando la familia, pues la familia comienza a verse muy afectada. Y tenemos familias que están completamente desestructuradas, donde papi y mami no se hablan, donde en casa lo que estoy viendo continuamente es abuso y lo peor en la iglesia somos otra cosa. Y no voy a marcar este tema porque lo voy a tocar más adelante. Esa es una de las preguntas, así que estamos on point, estamos en línea. Ok, yo creo, ¿verdad? Dando un giro, que cada persona, y yo lo toco esto en todas las entrevistas, todos tenemos detonantes que marcan el antes y el después de nuestra vida, ya sea para bien, ya sea para enseñanza o tal vez para, no, hizo mal. ¿Qué detonante nos puede compartir que tú digas, esto cambió mi vida para bien o me enseñó? Sí, yo, o sea, nuestra vida precisamente está llena de esos momentos que muchos de ellos nosotros los pasamos por desapercibidos, pero son momentos que cuando te pones a pensar y a reflexionar dices, wow, esto fue más importante en mi vida de lo que lo pude haber percibido en ese momento de mi vida. De hecho, si tú haces retrospección y miras hacia atrás, te vas a dar cuenta que hay mucha gente que influyó en quien eres hoy en día, que quizás al momento no lo apreciaste tanto. Fueron personas que nunca se lo dijimos, nunca le hicimos el comentario, pero que fueron una gran influencia en nuestra vida. Lo mismo con los eventos, sucesos que hay en nosotros. Yo creo como un punto de inflexión en mi vida, porque a eso de entre los 12 y 14 años, toda mi vida le he estado sirviendo al Señor. Pero entre los 12 y 14 años estaba en esa rebeldía de juvenil, no estaba en mis mejores días ni en los mejores pasos, aunque nunca dejé de ir a la iglesia, de congregarme. Y mi mamá preocupada por mí le pide a mi hermano mayor que me lleve. Mi abuelo pastoreaba en ese entonces en el pueblo de Añasco y mi hermano baja al pueblo de San Isabel a buscarme y me lleva para allá. El grupo de jóvenes de esa iglesia acostumbraba después de los cultos a reunirse y tener un tiempo de oración, hacer dinámicas. No era nada programado, era algo bastante orgánico, que los jóvenes se reunían a orar y pasaba lo que pasara. Y en una de esas reuniones de jóvenes, yo todavía estaba en esa rebeldía. De hecho, yo no quería estar allá, quería estar en San Isabel, pero mami me había mandado para allá. Y cuando estamos en esa dinámica, se trabajó la dinámica de una flor. Y recuerdo que la dinámica era bastante sencilla. Era, esta flor se la dedico a Dios y se la dedico a alguien que estaba ahí presente. Y por qué se la dedico a Dios y por qué se la dedico a esa persona. Y mi hermano mayor me la dedicó a mí y a otro hermano mío. Y fue una experiencia tan bonita. No fue una experiencia sobrenatural, pero fue una experiencia trascendental. Y la gente cree que las experiencias que más trascienden son las sobrenaturales y no necesariamente. Hay cosas que nosotros las tenemos como muy cotidianas que son muy importantes. Por eso una conversación casual puede ser una cita divina y nosotros no lo sabemos. Y a veces en una conversación casual tú dices algo que esa persona estaba tan necesitada y nosotros no lo discernimos al momento. Pero una conversación casual puede ser una cita divina. Y ese momento fue un momento más, no fue un momento sobrenatural. Yo no te puedo decir que ahí ocurrió un milagro. Pero fue un momento de inflexión en mi vida. Fue un momento que se marcó un antes y un después. Desde ese día yo sentí que mi vida cambió por completo. Fue una experiencia con Dios. Fue una experiencia entre hermanos también. Nosotros tres abrazados, llorando en la presencia del Señor. Por alguna razón esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida. Qué lindo. Mencionaste algo increíble porque yo pienso que lo grande de Dios está en los detalles. Sí las manifestaciones, sí las experiencias. Eso está brutal. Pero a veces como dices pasamos por desapercibidos detalles importantes que Dios está o hablándonos o advirtiéndonos o dejándonos saber algo o simplemente teniendo gestos lindos con nosotros. Es que nosotros creemos que Dios, que todo lo de Dios tiene que ver con algo sobrenatural, que todo lo de Dios tiene que ver con... Cuando tú estudias la Biblia, por ejemplo, si tú te vas al Antiguo Testamento, Dios le da la ley al pueblo y la ley se divide en tres grupos de leyes. Y te vas a encontrar con leyes ceremoniales, te vas a encontrar con leyes civiles o judiciales y con leyes morales. Y cada uno de estos grupos de leyes está mostrando que Dios estaba interesado en muchos o en todos los aspectos de la vida de su pueblo. Esto ayudaba a que el pueblo pudiera vivir en una justicia social. Entonces nosotros creemos que Dios está involucrado con lo que tiene que ver con adoración, con lo que tiene que ver con culto, con lo que tiene que... Dios está involucrado en todo. Y hay cosas que nosotros pensamos que nada tienen que ver con el Señor, que tiene mucho que ver con Dios. Porque en esas cosas que nosotros pensamos que nada tienen que ver, Dios también está interesado. Estaba diciendo recientemente, y lo traigo a colación, a veces queremos como imitar demasiado lo extraordinario, pero no la personalidad de Jesús. Entonces ahí es a lo que llegamos porque ahora mismo las personas no se enfocan en la personalidad de Jesús. Se enfocan en que hacía milagros, en que hacía discípulos, pero ¿qué piensas sobre eso? Es que Jesús fue sencillo. Entonces nosotros... Mira el contraste que se marca entre los ministros de hoy en día y Jesús. El ministro de hoy en día ha hecho complejo un evangelio que en esencia es sencillo. Porque el ministro de hoy en día, a causa del posmodernismo en el que estamos viviendo y el querer sonar tan profundo, tomamos lo sencillo y lo presentamos de forma compleja. Jesús hizo lo contrario. El mensaje más profundo de la fe, Jesús lo enseñó a través de un sencillo grano de mostaza. Jesús tomó la profundidad del cielo y la enseñó a través de las simplezas de la tierra. O sea, Jesús bajó a nuestro nivel, simplificó el mensaje para darse a entender. Jesús fue muy sencillo en su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de enseñar, porque Jesús no buscaba sorprender a nadie. Jesús buscaba ser eficiente en cuanto a lo que era su misión aquí en la tierra. Definitivamente. Ahí no tenemos que agregar nada más. Eso está bastante claro. Antes de entrar a tu ministerio, ¿verdad? Porque quiero tocar tu faceta. Quiero hacer preguntas en facetas como predicador, en facetas como legado, en el podcast de legado y como escritor, pero antes de, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? Mi historia favorita de la Biblia. Oh, my God. O la que más te, ¿verdad? Sí. La que tienes en este tiempo. Creo que si tuviera una favorita me hubiera venido a la mente rápido, ¿no? Pero por decirte algo con la que conecto mucho es con la historia de David. La historia de David, no sé por qué, me puedo meter 500 veces y encuentro tanta riqueza en la vida de David y posiblemente sea porque me puedo identificar mucho con él y principalmente nosotros conectamos más con la gente con la que podemos identificarnos. Por eso John Maxwell decía, si tú quieres sorprender a tu gente, cuéntales tus éxitos. Si tú quieres conectar con tu gente, háblale de tus fracasos porque el éxito no todo el mundo lo ha experimentado, pero toda la gente que te sigue ha experimentado el fracaso y cuando tú hablas de tu fracaso, el que ha vivido y ha saboreado ese sabor agridulce del fracaso se conecta contigo y dice, oye, es verdad, me identifico. Y en David puedo ver precisamente eso. David es el hombre conforme al corazón de Dios, pero es un hombre que es adúltero, que asesino, que maquinó maldad. Es un hombre tan terrible que Dios le dice, tus manos están llenas de sangre, tú no me puedes edificar casa a mí. Y él reúne todos los materiales, pero es Salomón quien termina edificándole casa a Dios. Pero fue conforme al corazón de Dios, ¿sabes por qué? No porque era perfecto, sino porque era transparente y Dios ama la transparencia. Y yo puedo conectarme con David porque me siento tan imperfecto como él. Y piensa que en un antiguo pacto tenemos un David que peca con vez a ver y escribe el Salmo 51, donde dice, yo solo yo contra ti he pecado, no busco culpable, no busco a quien echarle la culpa. Vuélveme el gozo de tu salvación, no aparte de mí tu santo espíritu. Entonces, se me hace bien difícil no conectar con una persona como David, porque me puedo identificar por completo con un hombre que deseaba agradar a Dios, que ama a Dios, pero que tiene sus fallas, tiene sus debilidades, pero que cuando falla no se justifica, sino que va en búsqueda de esa gracia. La vulnerabilidad. Que yo pienso, ¿verdad? Que la Biblia está llena de gente vulnerable. Y también pienso que Jesús fue un líder vulnerable. O sea, como dijiste, no se mostraba. Sí. No se mostraba como el cheche de la película, ¿ves? Se mostraba como alguien sencillo con quien pudiera conectar. Háblame. Sí, lo que pasa es, lo que pasa es, claro, yo vengo de un contexto de formación pentecostal. Y los que venimos de este contexto de formación pentecostal nos enseñaron a nosotros que el líder cristiano, que el hombre de Dios, tiene que ser fuerte, tiene que estar todo el tiempo erguido, tiene que ser un hombre que diga, todo está bien. Y enseñaron a mentir en nombre de la fe. Cantábamos coritos que decían, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, pero la Biblia me enseña a Cristo triste. Entonces, no solamente me enseña a Cristo triste, sino que la reina Valera en Mateo 26 dice que Jesús llega al huerto de ese medir y dice, mi alma está triste hasta la muerte. Una traducción más correcta de esa porción sería, estoy tan triste que siento que muero de tristeza. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, tenemos que ver el contexto, porque Jesús, como estabas diciendo, no temía en mostrar su vulnerabilidad, pero hay que ver cómo lo hizo. El contexto es la fiesta de la Pascua, la fiesta principal de Israel. Jesús llega con 11 discípulos al huerto de Gesemaní, porque el número 12, Judas, está buscando a los romanos para entregarlo. Cuando llega con los 11 discípulos, le dice a 8, quédense aquí, voy a ir más adelante a orar. Y cuando se aleja de los 8, se queda con Pedro, Juan y Jacobo, que eran sus íntimos. Y cuando Jesús se queda con los íntimos, lo primero que sale de su boca es, mi alma está triste hasta la muerte. Aquí Jesús nos está enseñando dos principios. Lo primero es, nadie es tan fuerte como para nunca necesitarse hacer catarsis. Todos en algún momento tenemos que abrir nuestro corazón y hacer catarsis. Ahora, lo segundo que Jesús nos está enseñando es que si vas a hacer catarsis, no le abras tu corazón a cualquier persona, porque él no abrió el corazón a los 8, le abrió el corazón a los 3 íntimos. Porque abrirle el corazón a la persona incorrecta es entregarle un arma de muerte que luego pueden usar en tu contra. Entonces, ¿cómo tú sabes que le estás abriendo el corazón a la gente correcta? A aquellos que ven tu vulnerabilidad, pero no dejan de verte como el hijo de Dios. Esa es la gente correcta. Que puede ver tu vulnerabilidad, pero no dejan de ver la hija de Dios o el hijo de Dios que tú eres. Yo, este, de show. Yo hablo mucho. No, no, eso está perfecto. Familia, yo hablo mucho. Esto está perfecto porque yo no quiero hablar mucho aquí. Yo quiero que tú, ¿verdad? Este, no, no, no respondas esto de la manera correcta. Eh, porque he estado viendo mucho contenido y eso lo vamos a tocar más adelante. Eh, de que está cool el contenido, pero no trae una enseñanza, no trae un fundamento. Y cuando me siento a hacer las preguntas, las hago intencionalmente porque quiero que la persona que esté viendo este video pueda salir edificado y aprendiendo algo nuevo o, eh, estabilizando, eh, su, su reguerete de emociones o de pensamiento. Así que, eh, let's go. Vamos para entrar a tu fase de ministerio, eh, como predicador. Eh, ¿qué te acercó a tu llamado? Porque me tengo las preguntas, tipo, tú sabes, tú como predicador. ¿Qué te acercó a tu llamado? Ah, un poco ambigua la pregunta. Sí. O sea, ¿qué me acercó a mi llamado? O cómo, o vamos a, 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 a llevarla de otra manera. Eh, yo creo que muchos de nuestros jóvenes, viéndonos por esta parte, eh, muchos de nuestros jóvenes en el camino, eh, se, o se pierden o se confunden o no encuentran respuesta de cuál es mi llamado. Bueno, eh, es una pregunta que es válida que todos nos hagamos. Y a veces nosotros creemos que el llamado está donde está la capacidad. Y yo discrepo de eso. Yo creo que el llamado está más cerca de tu pasión que de tu capacidad. ¿Por qué más cerca de tu pasión que de tu capacidad? Porque tenemos gente que canta muy bien, pero no le apasiona cantar. Y hay gente que enseña muy bien, pero lo que le apasiona no es enseñar, es cantar. Entonces, tu llamado siempre va a estar más cerca de tu pasión que de tu habilidad o de tu capacidad. Y creo que esa puede ser, quizás, no sea en el caso de todos, pero puede ser una buena guía que nos ayude a nosotros a encaminarnos, a saber a qué me está llamando el Señor, lo que es lo que el Señor quiere que yo haga. Y es lindo cuando aquello que tú haces para Dios es algo que realmente te apasiona. Y es como la famosa frase, cliché, que el que hace lo que le apasiona no trabaja, ¿no? Porque es algo que disfruta genuinamente. Lo mismo pasa con el ministerio. Hay sus excepciones. Claro, si nosotros vamos a la Biblia y miramos el caso de Jeremías, Jeremías fue un ministerio trágico. Porque Jeremías, Dios lo movió a hacer cosas que no todo el tiempo Jeremías quería hacer. Y ahí es cuando nosotros chocamos con lo que es la soberanía de Dios. Y soberanía de Dios en español puertorriqueño es que Dios hace lo que quiere, con quien quiere, porque quiere, porque puede, porque él es Dios y no le tiene que dar explicaciones a nadie. Entonces, a Jeremías Dios lo metió en ese revolución. Ahora, creo que no es el caso de todo el mundo. Y muchos de nosotros podemos encontrarnos con con que la pasión puede ser una guía, ¿no? Una pasión honesta, obviamente. Puede ser una guía a eso que Dios me está, en lo que Dios me quiere usar. Me parece bien porque estoy en sintonía contigo. Sin embargo, yo pensaba que exactamente no lo describí como pasión, pero escuchándote afirma muchas cosas de mi pensamiento. Porque decía como que mis talentos y habilidades, no mi conocimiento, sino esas cosas en las que soy bueno, me ayudan a yo tal vez encontrar qué es lo que Dios quiere para mí. Claro. So, estamos ahí. So, conociendo y cuál era tu pasión, ¿qué te acercó a tu llamado? No sé, yo creo, yo creo que yo siempre, yo creo que yo siempre he sido un poquito, que me ha gustado hablar mucho. A mí me gusta hablar mucho. O sea, yo soy un poco, yo soy un poco un alma vieja en ese aspecto. Yo soy de los que la pasa bien, nos reunimos un grupo de amistades, nos sentamos y yo puedo estar cinco horas hablando ahí y la pasé bien. No necesite salir, no necesite ir. Yo hablando la paso bien, literal. Y bueno, creo que eso y la pasión por las almas. En ese tiempo de devoción con Dios, el Señor va poniendo el querer como el hacer en nuestra vida. Y por eso hablo de la pasión, porque de momento se despierta un querer en nosotros, que la forma de definir la soberanía de Dios sería que en ese momento yo quiero porque Dios quiere que yo quiera eso. ¿Sabes? Y comienza ese querer de la búsqueda de la palabra, de la intimidad, comienza a disciplinarte y te encaminas a esto del evangelismo, en el caso mío. Dentro del grupo de jóvenes de la iglesia a la que yo pertenecía en ese entonces de mi etapa de formación, nos usaban mucho para predicar a nosotros los jóvenes. Cuando comienzo a predicar, el pastor vio que había que darme la oportunidad para que yo me desarrollara, para que yo pudiera crecer. Y poco a poco me fueron ayudando para que yo pudiera desarrollarme como evangelista de la casa. ¿Sabes? No estamos hablando de agenda, estamos hablando como evangelista de la casa. Y cuando hablo de como evangelista es de salir a evangelizar, de predicar los cultos en los hogares, de salir a predicar y evangelizar en los residenciales públicos. Esa era la forma. Y le doy gracias a Dios que Dios me rodeó de la gente correcta, que pude identificar eso en mí y que fueron grandes colaboradores del propósito de Dios en mi vida que me ayudaron a poder desarrollarme en esas áreas de mi vida. Creo que no es algo que yo dije, Dios me llamó a esto y me voy a enfocar y lo voy a lograr. No, creo que hay un compuesto de personas, un equipo de gente que volvemos a lo mismo, gente que no siempre le agradecimos, que en el momento no lo apreciamos, pero que hoy en retrospectiva puedo ver que eran, fueron fundamentales para que hoy terminemos siendo quienes somos. Definitivamente. Estoy en sintonía contigo porque hay muchas personas que en el transcurso del camino ponen ese granito y nos van construyendo y ya cuando estamos, tal vez porque nunca terminamos de construirnos, sino que estamos un poquito más construidos, decimos, wow, sin esta oportunidad de esta persona, sin esto iba a ser imposible. Yo siempre recalco la importancia del agradecimiento a una de las personas que no están hoy día alrededor de nosotros. Correcto. Porque inclusive mucha gente se siente que no ha hecho nada y cuando de repente un día random llega un mensaje, hey, gracias por esta oportunidad, dicen, ¿qué? Y dice, valió la pena, ¿sabes? Y puedes hasta salvar una vida por medio del agradecimiento. Es correcto. Y es lindo. ¿Qué experiencia devastadora, pero de aprendizaje has tenido siendo predicador? Oh, sí, no, eso sí, eso lo tengo claro. Esa la tienes ahí. Eso lo tengo claro, clarísimo. Fui a predicar en un evento, era un evento del que se tenía mucha expectativa y cuando fui para predicar a ese evento, yo no me preparé correctamente para predicar en ese evento. Y no fue un fracaso, fue un fiasco, ¿sabes? Fue fuerte. Para mí fue muy frustrante porque yo subí allá y subí vacío a predicar. No estaba preparado para hablar, no tenía un desarro, el sermón no tenía una estructura, no había una línea temática que se sostuviera, no había un desarrollo coherente y fue un fiasco total. Y yo recuerdo bajar del altar y sentirme realmente humillado y tirarme rodillas y decirle al Señor, yo no vuelvo a subir a un altar si yo no me siento preparado. Y este tipo de experiencias te ayudan a entender, porque me hablaste de experiencias desastrosas que te enseñó algo. Pero no me enseñó, aprendí por la mala la importancia de tú estar preparado, de tú prepararte para hablar de la palabra del Señor, para predicar, no tomarlo a la ligera, no tomarlo como poca cosa, no decir yo abro mi boca, Dios la va a llenar. Es una forma, nosotros los cristianos tenemos una forma de espiritualizar el desorden que es increíble. Cuando decimos muchas veces lo que el Espíritu diga, eso sí hará, muchas veces a través de esa expresión tratamos de espiritualizar el desorden. Muchas veces decimos, abre tu boca y el Señor la va a llenar, estamos tratando de espiritualizar lo que es la negligencia. No, no es abre tu boca y Dios la va a llenar, tienes que leer, tienes que desarrollar el hábito de lectura, tienes que orar, tienes que prepararte, el sermón tiene que estar bien estructurado. Y entonces el cristiano a veces trata de espiritualizar lo que es el desorden y no es así. Una de las primeras cosas que la Biblia nos enseña es que nuestro Dios es un Dios de orden. La tierra estaba desordenada y vacía, pero luego Dios comenzó a ordenarlo absolutamente todo. Dios pone al hombre para administrar, pone al hombre para guiar, para dirigir. A Dios le encanta el orden, ¿sabes? Y muchas veces nosotros lamentablemente espiritualizamos el desorden. Espiritualizamos la negligencia. Y ese día yo aprendí por la mala, con el trago amargo, que a un altar no se sube si no estás preparado. Que subas preparado, que hagas tu parte, que hagas lo que a ti te toca hacer, que el Espíritu va a hacer el resto. ¿Qué me puedes decir de la falta de identidad en nuestra generación? Sí. Identidad en todos los sentidos. Es terrible porque, a ver, tenemos que entender lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, ¿sabes? Y es muy complejo lo que nosotros estamos viviendo. Para que tengas una idea, en la Edad Media, la Edad Media, para tú decir que algo, ¿sabes? Cuando hablamos de la Edad Media, estamos hablando más o menos del 476 después de Cristo, aproximadamente, con la caída de una parte del Imperio Romano, hasta el 1492, con el descubrimiento de América, en un periodo de más o menos mil años, que llamamos Medioevo. En la Edad Media, la sociedad, por lo menos europea, era una sociedad teocéntrica. Lo que quiere decir que Dios era el centro de la sociedad. Mayormente la Iglesia, o realmente la Iglesia, era el centro de la sociedad. ¿Qué pasaba? Que para decir que algo era verdad, en la Edad Media, tú tenías que llegar a la verdad mediante la teología principalmente. Por eso, en la Edad Media, habían científicos que decían cosas que si la Iglesia no las aceptaba, el científico tenía que callarse, aunque fueran cosas demostrables, una verdad demostrable. Y el mayor de los casos, podríamos decir que es Galileo Galilei, que la Inquisición hasta lo oprimió para que no enseñara ciertas cosas que hoy sabemos que son verdad, pero que la Iglesia no las aceptaba como verdad en ese momento. Te voy a responder la pregunta. Sí, sí, no, me puedes hablar porque a mí me gusta la historia. Déjame ir preparando la plataforma. Sí, a mí me gusta la historia. Luego viene el modernismo, y el modernismo podemos decir que es una respuesta a lo que es la Edad Media. ¿Y qué pasa? Que en el modernismo la cosa cambia. En el modernismo, recordemos que hubo, al principio del modernismo, el renacimiento, gracias a lo que fue la invención de Gutenberg, que fue la imprenta. Gracias a la imprenta ahora la gente podía tener acceso, o de una forma más fácil poder tener acceso a los libros. Se viene lo que es esa pasión y ese deseo de querer estudiar a los viejos filósofos. Ocurre la reforma protestante. Muchas cosas pasan ahí. En ese momento, en la Edad, o en lo que es el modernismo, ahora la sociedad cambió por completo. Porque ahora, para decir que algo era verdad, no era mediante la teología, sino que era mediante la razón y mediante el método científico. Porque ahora la sociedad no era teocéntrica, ahora era antropocéntrica. Ahora Dios no es el centro, ahora el hombre es el centro. Pero tú y yo no vivimos ni en Edad Media ni en modernismo. Tú y yo vivimos en postmodernismo. Y el postmodernismo se cree que es desde la década del 60 hasta la actualidad. Y el postmodernismo es diferente. ¿Por qué? Porque mientras que en la Edad Media, para decir que algo era verdad, era mediante la teología principalmente. Mientras que en el modernismo, para decir que algo era verdad, era mediante el método científico o la razón. En el postmodernismo, la verdad no es ni mediante teología ni mediante la ciencia. Ahora verdad se pretende llegar a ella mediante el sentir o la emoción. Por eso hoy en día, verdad no es lo que dice la biología, es lo que yo siento, es lo que yo percibo. Porque ahora la verdad se llega a ella o se define la verdad mediante lo que son nuestras emociones y nuestros sentimientos. Curiosamente, en una época donde se ha empoderado tanto la emoción y el sentir a un extremo que a mí me parece locura total, dentro de la iglesia no hemos quedado exento a eso. No hemos quedado exento a eso. Por eso la música más popular y el sermón más popular suele ser aquella música que empodera nuestras emociones. Y eso es algo que yo considero peligroso cuando continuamente la iglesia está consumiendo contenido que lo que hace es empoderar nuestras emociones. Y no es que las emociones sean malas, es que las emociones tenemos que aprender a regularlas. Las emociones tienen que ser reguladas y nosotros no podemos permitir que ellas gobiernen sobre nuestra vida. Y en un tiempo donde todo se basa en el sentir, donde todo se basa en lo que yo siento, porque es un humanismo lo que estamos viviendo. Por eso el consejo más popular hoy en día es ¿qué te dice tu corazón? Claro, eso es un consejo humanista. Cuando tú vas a la Biblia, ¿sabes qué dice la Biblia del corazón? Que más engañoso y perverso que todas las cosas es el corazón del hombre. Ahora, un consejo humanista es ¿qué te dice tu corazón? ¿Tu corazón te engaña? ¿Tu corazón te engaña? ¿Cuántas veces tu corazón te está impulsando a algo que la razón te dice? Eso no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Pues en un tiempo donde la emoción está empoderada, donde el sentir está empoderada, hemos visto una distorsión en la identidad de la gente, pero una cosa increíble. Esto viene como resultado de todos estos años y todo lo que se ha venido gestionando, que ha concluido en lo que tenemos hoy en día. Y esto es tanto en lo social, en lo político, lo vemos dentro de lo que es el ambiente eclesial, y lamentablemente nos está afectando a nosotros porque tenemos personas que no han creado, no han desarrollado una identidad correcta como hijos de Dios, no han desarrollado esa identidad y estamos nosotros en búsqueda de cómo yo puedo ser conforme a la época en la que vivo, cómo yo puedo lograr llegar a ser y cumplir con los estándares de hoy en día. Y continuamente vivimos en una insatisfacción porque estamos tratando de complacer y de vivir a la altura de los estándares de lo que la gente quiere, pero nunca me he procurado en ser quien yo debo ser, quien Dios quiere que yo sea. Y mientras nosotros vivamos esclavos de la aceptación, esclavos de la opinión popular, esclavos del sentir, vamos a vivir con una identidad distorsionada. Espectacular. Me gusta cuando me dan sin palabras porque no abundo más. No, definitivamente. Sí, hago esta pregunta intencional porque yo creo que la falta de identidad es algo que está arropándonos y de pronto quien está consumiendo este video puede encontrar claridad con esa explicación que diste. Bueno, en la explicación que di, quizás en la explicación, yo hablo mucho, quizás en la explicación me base más en por qué llegamos, en cómo llegamos a donde estamos, en cómo llegamos a donde estamos. Pero, ¿por qué para mí esto es importante? Men, esto es importante porque tenemos a tantas personas fingiendo ser alguien que no son simplemente por querer pertenecer. Y es muy difícil sentir que tú no perteneces. Y todo esto siempre ha existido. Pero en nuestra época se ha amplificado gracias a las redes sociales. Entonces, de momento tú miras en las redes sociales que se marca un estándar. Un estándar. Y yo quiero cumplir con ese estándar porque yo quiero sentir que yo también pertenezco. Claro, pero la iglesia tiene que entender que muchas veces nosotros vamos contra cultura. Y la iglesia como contra cultura tiene que entender que no siempre vamos a ser aplaudidos. No siempre vamos a ser celebrados. Por eso no estoy buscando conformarme a la imagen del mundo, sino a la imagen de Cristo. Porque entiendo que ahí es donde está mi identidad. Encerrada en él. Definitivamente. Las redes sociales es un bombardeo a la identidad. Scrollea. Y si no estás tu pensamiento firme, sabes... Pero no hay nada, no hay nada más falso que las redes sociales. O sea, la generación emergente debe entender que las redes sociales no son la vida real. ¿Cuántas veces tú mandas caritas riéndote y no te estás riendo? Eso es verdad. ¿Cuántas veces tú mandas ja, 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 ja? Pero tú no estás ja, 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 ja. Tú estás tranquilo, sentado en tu casa. Quizás ni te dio risa. Y es como un mundo falso, hipócrita. ¿Por qué ponemos que nos reímos de algo que no nos da risa? ¿Sabes? Es un mundo muy falso. Las redes sociales es la vida editada de la gente. ¿Sabes? Lo que yo enseño en las redes sociales es lo que yo quiero que la gente sepa de mí. Es lo que yo quiero que la gente crea que yo soy y no necesariamente quién yo soy realmente. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso y definitivamente causa un efecto en nuestra juventud. Como lo que veo es la gente ficticia, la gente con su identidad montada, los jóvenes que están creciendo en adolescencia buscando quiénes son, entonces quiero ser como tal persona porque pienso que esa es su vida real. Es que ese es el problema precisamente. Mira. Porque esta pregunta va enfocada a los que están creciendo. Claro. Inclusive hasta los que están ya de adulto, pero específicamente a un niño de ocho años que le soltaste un celular y está escroleando sueños ahí en su mente. Es terrible porque tienes a la muchacha, al joven que tiene complejos, tienes al joven que está batallando con inseguridades, entra a las redes y ves esos cuerpos perfectos, ves la gente siempre sonriente. Y es un problema cuando te crees que eso es la vida real y no lo es. Esa no es la vida real. ¿Sabes la gente que está al borde del divorcio y pone fotos aquí con mi preciosa qué sé yo qué y se ponen poéticos y dicen cuántas cosas y a la semana explota el revolú que se divorciaron? No es la vida real. Y mientras más rápido lo entendamos, que no es la vida real, menos nos va a afectar a nosotros. Sí, menos expectativas también las personas, ¿verdad? Se van a poner. Vamos aquí, me gusta. Estamos teniendo una buena conversación. Tres fundamentos para desarrollar un buen mensaje. Porque hay muchos fundamentos, pero tres de ellos, que son principales en una buena estructura de un mensaje. Sí. Bueno, como bien dijiste, son muchas las cosas que importan, que son importantes al momento de nosotros estructurar un sermón. Pero por mencionarte tres, comencemos con tres. Lo primero es conocer el tipo de sermón que yo voy a estar predicando. Porque podemos predicar un sermón textual, podemos predicar un sermón temático o un sermón expositivo. Por ejemplo, el sermón más fácil de elaborar y de predicar es el sermón. El sermón, mira, es que estoy pensando, me vino algo a la mente ahora mismo. Cuando tú piensas en un sermón complejo, estamos hablando del sermón expositivo. Y, por ejemplo, nuestros hermanos reformados, las iglesias reformadas, por lo general, predican expositivamente todo el tiempo. Y eso es algo magistral. Pero el sermón temático es el más fácil de predicar y que es el que más se predica dentro de las iglesias evangélicas, carácter pentecostal. Y ese sermón temático, pues, es el sermón donde tú tomas una porción bíblica, pero el sermón gira en torno a la temática y no en torno al verso. Sino que el verso está ahí simplemente para fortalecer la idea central de la temática. Esto es importante saberlo. ¿Qué tipo de sermón estás predicando? Ya un sermón textual es diferente porque en el sermón textual toda la estructura del sermón está basada en el desarrollo de ese texto. Y cada uno de los puntos que vas a estar desarrollando en ese sermón van a salir del mismo texto a tal punto que terminas desarrollando y explicando el verso, cada parte del verso. Entonces, tú puedes ir a otras partes de la Biblia, pero únicamente vas a estar fortaleciendo lo que dice el mismo verso. Por ponerte un ejemplo, la Biblia dice en el Salmo 105, verso 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Así lo dice la Reina Valera del 60. En el contexto se está hablando de José y se dice, hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová lo probó. Y ahí tú vienes y desarrollas tres puntos de ese verso y tú dices, le pones por título al sermón probados por su palabra y viene y desarrolla un punto donde hablas acerca de cómo la palabra te procesa y comienzas a desarrollarlo. Comienzas a hablar de cómo Dios es fiel a la palabra que promete. Todo está saliendo del mismo verso porque todo eso está implícito en el verso, ¿no? Hablando acerca de un José que recibió una palabra a través de sueños y de cómo a través de esa palabra que Dios le da, Dios lo procesa en la espera pero al final esa palabra se cumple. Es un sermón temático, el sermón es positivo pero es un sermón mucho más elaborado donde tú sacas toda la riqueza de esa porción escritural que estás considerando. Eso es lo primero que yo recomendaría, saber qué tipo de sermón vas a estar predicando, qué tipo de sermón vas a estar hablando. La segunda las fuentes, cuidar las fuentes, vámonos por ahí. Hay varias preguntas que tú le tienes que hacer al texto y para llegar a una respuesta correcta de las preguntas que le estás haciendo al texto debes tener las fuentes correctas. Por ejemplo, ¿quién lo dijo? ¿por qué lo dijo? ¿a quién se lo dijo? ¿qué significó lo que tú estás leyendo para la gente a la que se le escribió? No para mí en el siglo XXI sociedad occidental, ¿qué significó para ellos en ese momento? Y para tener esas respuestas necesitas también de ciertos recursos, comentarios bíblicos, necesitas tener los libros necesarios, eso es otra cosa que yo recomiendo. Y el tercer fundamento, se me va, se me va, no sé, te diría guardar la ética del ministro para que el predicador pueda ser funcional, el predicador tiene que tener ética y dentro de lo que es la ética del predicador yo te cubriría ahí, ah, ya sé, olvídate de la ética, es importante, es importante, es importante la ética. Lo tercero, lo tercero, no, tú sacando, tienes algo bueno por ahí, algo mejor. Lo tercero, sí que te diría, lo tercero que debe cuidar o el tercer fundamento es que el predicador debe cuidar su oratoria, cómo se proyecta, cómo se presenta, eso es bien importante y tenemos muchas personas que no tienen un vocabulario extenso porque no leen, lamentablemente y la única forma que tú tienes de poder extender tu vocabulario, tener un vocabulario más extenso es leyendo. Si uno, si uno no lee es muy difícil. Seguir, lo quedo claro. Hay conversaciones casuales que son citas divinas. Nosotros necesitamos, necesitamos una vida de lectura porque la lectura te hace que tenga un vocabulario mucho más extenso, que te ayuda a poder manejarte mejor al momento de explicar un texto, de poder hablar, te pronuncias mejor. Hay gente que entiende algo perfectamente pero no lo sabe explicar, no lo sabe explicar y necesitamos pues en la retórica, la gramática, todo eso necesitamos mejorarlo como comunicadores. Traigo esto porque para mí es fundamental. Yo no sé si le respondí la pregunta. Sí, sí, sí. Lo voy a traer ahora. Para mí quedo más que respondida porque lo que pasa es que he visto mucho, yo, Clarita Soto, personalmente, los mensajes no estructurados. Mensajes también que, por ejemplo, me toca predicar en este residencial y yo traigo un mensaje de iglesia. Por eso digo lo importante de redactar un mensaje porque si no sé a dónde es que voy o cuál es mi asignación en ese lugar, entonces traigo un discurso o un sermón equivocado. Sobre la preparación como mencionaste que ese punto es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos yo digo cualquier cosa o diga tú tienes que ser diligente, tienes que ser diligente. Vas a un culto evangelístico, tienes que llevar un sermón evangelístico cristocéntrico de salvación. Vas a ministrar en un congreso de damas contra no prediques de David cortándole la cabeza al gigante, poco tiene que ver. Entonces, en esos momentos tú tienes que ser intencional en preparar ese tipo de sermón. Dios te va a guiar, el Espíritu Santo te va a dar la palabra que te tenga que dar y eso no lo descartamos nunca pero lo que trata de nosotros, lo que depende de nosotros, nosotros tenemos que ser diligentes e intencionales en eso. Sí, es que a mí me, yo estoy en modo aprendizaje, ¿verdad? A estructurar el mensaje y demás y eso estamos a ver algo tiempo en eso. Pero sí me causa, yo que estoy apenas creciendo, escuchar un mensaje desorganizado, escuchar un mensaje que como dices te paras ahí y estás hablando pero entonces no tienes fundamento y eso me crea que yo estoy sentada y esto le pasa mucho a jóvenes porque estas conversaciones se dan entre jóvenes mayormente, como que la persona está perdida y perdiste la atención del público. La persona comienza a usar su celular, comienza... Sí, lo que pasa es que a veces no se sostiene una línea coherente en el sermón. Ha pasado a todos. Por eso nosotros tenemos que cuidar, por ejemplo, un mensaje debe, por lo menos creo yo y es lo que yo siempre recomiendo que nosotros tengamos un buen bosquejo y cuando damos algún taller de homilética siempre enseñamos lo que es un bosquejo homilético y enseñamos lo que es un bosquejo un poquito más práctico pero por ejemplo un mensaje debe tener título, un mensaje debe tener una tesis y eso es muy importante para lo que acabas de decir. Cuando hablamos de la tesis o idea central del sermón estamos hablando de que tú puedas resumir en una sola oración qué es lo que tú quieres decir a través de todo el mensaje. Cuando estés preparando el sermón tú debes poder decirte a ti mismo en una sola línea lo que yo quiero decir a través de este sermón es esto pero si no puedes decir eso quizás puede que estés diciendo mucho pero comunicando muy poco y ahí es donde está el problema que a veces hablamos mucho pero comunicamos demasiado poco y la idea la idea es comunicar mucho hablando poco ¿no? Esa es la idea y a veces pues no se sostiene esa línea coherente porque precisamente no tenemos una idea central no tenemos una tesis del sermón no sabemos realmente qué es lo que queremos comunicar entonces si no tenemos algo puntual de lo que queremos comunicar pues todo se estropea ahora cuando tú tienes una tesis todo lo que vas desarrollando va encaminado a eso va alineado a eso de manera que el sermón se puede desarrollar de una forma coherente y de una forma que se sostenga la temática Sí creo que abarcamos esta pregunta y la cubrimos bastante bien vamos a entrar en creador de contenido ok antes de ir a la primera pregunta que quiero rajar ahí rápido que quiero legado ¿de qué trata el segmento de legado? Mira le acabo de dar un golpe fuerte al micrófono mira legado legado comenzó hace muchos años atrás como esto que estás haciendo aquí como un podcast de entrevista a ministros porque yo vengo de ser nieto de pastor casa de mi abuelo la casa de mi abuelo siempre estaba llena de ministros y yo me sentaba así como está el equipo ahora mismo me sentaba así en el piso y veía a mi abuelo hablar con algún misionero con algún pastor contaban una historia tan tremenda y el poder de la imaginación de un niño adolescente yo tirado ahí en el suelo me iba imaginando todo lo que ellos iban contando y cuando decían bueno nos tenemos que ir yo decía que no se vayan eso yo lo quise replicar en lo que era la plataforma de podcast y comencé a hacerlo comencé a grabar comencé a entrevistar compañeros ministros quizás enfocado en lo que es la otra cara del ministerio enfocado en humanizar al ministro en humanizar al ministro hace un rato hablábamos del problema de las redes sociales creo que las redes sociales también tienen algo muy bueno muchas cosas buenas pero una de las cosas buenas de las redes sociales es que han humanizado al ministro la gente antes pensaba que el predicador estaba todo el tiempo orando, ayunando ahora la gente a través de las redes sociales dice oye mira este juega a baloncesto también va a la playa toma café va al cine hace esto hace lo otro le gusta ver películas no sé humaniza un poco más al ministro y eso es bueno y en el podcast inicialmente teníamos como que esa intención ahora mismo aparte de que no estoy siendo muy constante y mi falta de constancia en el podcast es mi constancia en mi relación con Dios mi constancia con mi familia y mi constancia con el ministerio como predicador itinerante como estas tres cosas que te acabo de mencionar priman en mi vida pues el podcast ha quedado un poquito relegado hacia una parte aparte pero ahora mismo el podcast está tomando un giro a lo que es algo un poquito más educativo a lo que es algo un poco más educativo poder proveer herramientas para el joven para el adulto que se quiere que quiere escuchar contenido mientras está en la casa de una forma relajada pero que está recibiendo algo que tiene esencia que le ayuda que es un gran aporte a su vida como ministro como predicador que no digo que es una formación institucional porque la verdad es que muy lejos de eso pero que es un aporte la idea es que sea un aporte en este segmento tocas temas muy controversiales que verdad yo creo que muy pocas personas se atreverían yo traigo preguntas un poco en esa dirección no tan controversiales pero sí que tal vez personas inconversas pueden tener estas preguntas en su mente antes de entrar en eso diferencia entre influencer y creador de contenido ahora que estamos hablando de las redes sociales sí yo creo que no todo creador de contenido representa una influencia en qué aspecto se había hecho no sé si fue con youtubers españoles o algo así habían reunido no sé cuántos youtubers que cada uno entre todos ellos sumaban creo que eran más de 100 millones de suscriptores para una recaudación de fondos y ellos comenzaron a hablar y a decir mira queremos que ahora mismo vayas y hagas tu donación y creo que nos recogieron más de 3 mil dólares una cosa así y ahí se dieron cuenta de algo que eran grandes creadores de contenido que mucha gente veía su contenido pero no necesariamente eran una influencia en esas personas entonces tú puedes ser creador de contenido incluso te puede seguir mucha gente y no necesariamente ser una influencia por eso hay marcas hay marcas que específicamente para ciertos productos no buscan a influencers que sean muy grandes buscan a gente que tengan que sean de nicho que quizás son creadores más pequeños pero que representan una mayor influencia en ese aspecto específico ¿no? y entonces pues yo creo que se marca una gran diferencia entre el creador de contenido y entre la persona que realmente puede ser una influencia en aquellos a quienes siguen y bueno en el contexto evangélico en el contexto evangélico yo me gusta consumir diferentes cosas ¿no? me gusta ver diferentes cosas pero gente que yo sienta que puedan representar un estímulo a mi vida que pueda yo emular que pueda pues esas son las gente que trato de darle un primado todos necesitamos apagar el cerebro de vez en cuando pero nuestra dieta audiovisual es muy importante porque de la misma forma en la que nuestro cuerpo y físicamente somos el resultado de nuestra dieta alimenticia de la misma forma nosotros como ser somos el resultado de nuestra dieta audiovisual lo que estamos viendo lo que estamos escuchando y lo que estamos hablando esa es la realidad y entonces mi dieta audiovisual yo he tenido que cambiarla con el tiempo porque había cosas que yo veía que yo decía esto no es nada malo esto a mí no me está restando y es verdad quizás no me resta pero si no me está sumando ¿para qué voy a consumir algo como eso? insisto hace falta apagar el cerebro de vez en cuando pero para apagar el cerebro de vez en cuando está rápido y furioso ¿no? puedo poner una película así apago el cerebro y la estoy pasando la estoy pasando bien pero yo tengo que escoger bien quiénes van a ser aquellas personas que van a estar influenciando en mi vida importante con qué nos rodeamos y qué es lo que estamos viendo estoy aquí rápido el tiempo corre pero quiero cubrir este fracatán de preguntas que todavía me queda no te asustes mentira ¿qué es la Trinidad? y de qué manera la podemos explicar al inconverso para que quede convencido de la persona del Padre Hijo del Espíritu Santo puedes tomar tu tiempo pero para mí es importante porque recientemente esto recae en cosas que a veces uno escucha de quién es el Espíritu Santo qué hace y estas preguntas los inconversos se la hacen y tienen esta confusión ¿cómo tú lo explicarías de la manera que lo puedes explicar? explicárselo un inconverso puede llegar a ser algo bastante complejo porque incluso para nosotros las personas de fe que hemos abrazado esta doctrina se nos hace un poquito complejo entendamos esto hay cosas en la Biblia que nosotros las abrazamos y las creemos por fe hay otras cosas que tenemos evidencia empírica para poder creer en ellas Strobel Strobel fue el que escribió el caso de Cristo creo que sí Strobel él habla de cómo él trató de convencer a su esposa de que el cristianismo era una falsa y de que Jesús no era el hijo de Dios de que se estaba metiendo en una secta y él dice en una entrevista que después de hacer toda su investigación porque él era periodista él dice que tenía una montaña así de alta de evidencia de que Jesús verdaderamente era quien decía ser y que tenía un poquito así en contra de quien Jesús decía ser él terminó concluyendo yo necesitaba más fe para ser ateo que para ser cristiano y así fue como llegué al cristianismo eso dice Strobel creo que no sé se me fue se me fue el apellido de él hay cosas que las creemos porque puede haber una evidencia pero hay otras cosas que nosotros simplemente las aceptamos por fe entonces cuando nosotros hablamos de la trinidad estamos hablando de una misma esencia en tres personas entonces eso es lo que se conoce como unión hipostática la unión hipostática cuando hablamos de la unión hipostática tenemos que comprender lo siguiente estamos hablando de tres personas que son diferentes pero es la misma esencia un solo Dios pero porque tres personas diferentes claro porque hablamos de padres hablamos de hijos y hablamos de espíritu santo pero el padre no es el hijo ni el espíritu el hijo no es el padre ni el espíritu y el espíritu no es el padre ni el hijo y estas cosas nosotros tenemos que aprender a separarlas porque si no las separamos luego vamos a terminar como los unicitarios personas que solamente no entienden la diferencia o no aceptan lo que es la diferencia de las personas dentro de la trinidad y yo creo que una forma de nosotros poder explicarlo tratando de simplificar algo que sobrepasa nuestro entendimiento y que vuelvo y digo es como la dual naturaleza de Jesús era verdaderamente Dios verdaderamente hombre yo te lo puedo explicar pero al fin y al cabo lo estoy aceptando por fe porque no es algo que yo pueda llegar a entender del todo y por eso digo que si es complejo poder explicarlo a alguien que cree que lo ha aceptado por fe cuan complejo puede llegar a ser explicárselo a una persona que no cree ni siquiera en Cristo que no ha aceptado a Cristo entonces no vas a encontrar el término trinidad en la Biblia eso no lo vas a encontrar pero vas a encontrar implícitamente lo que es la verdad de la trinidad por ponerte un ejemplo el bautismo de Jesús cuando tú miras el bautismo de Jesús tienes al hijo que está siendo bautizado tienes al espíritu que desciende en forma de paloma y al padre que habla y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia entonces a lo largo de la sagrada escritura vamos a ver la presencia tanto del padre del hijo y del espíritu santo nos vamos a encontrar como al hijo se le ofrece adoración nos vamos a encontrar con todo eso que al final los padres de la iglesia en la época patrística se discutió y precisamente se concluyó acerca de esto de lo que es la trinidad pero es un tema sumamente complejo sí, es complejo es complejo ¿cómo Dios puede utilizar una persona que esto fue lo que yo no quise tocar al principio ¿cómo Dios puede utilizar una persona que deshonra su nombre con las acciones pero impacta vida con sus palabras ¿es esto abuso de la gracia? sí ¿cómo Dios lo puede usar? porque Dios es soberano y los dones son irrevocables ¿sabes? recuerda que la Biblia no dice que los conocerán por los dones sino que los conocerán por los frutos los frutos hablan de mí los dones hablan de la gracia de Dios porque es un regalo de Dios es algo que yo no me gané es algo que yo no me merezco esto es muy fuerte porque la gente dice ah pero es que Dios lo usa sí pero eso no tiene que ver nada con el carácter de la persona con la vida de la persona necesariamente entonces hay personas que están viviendo una doble vida viven una vida de pecado y como quiera vemos que tienen ciertos dones que Dios lo usa y eso se llama gracia eso se llama gracia y Dios por amor a los perdidos Dios sigue respaldando su palabra Dios sigue haciendo cosas pero no necesariamente que Dios te use significa que Dios te aprueba y por eso en aquel gran día dijo el Señor vendrán muchos y dirán Señor en tu nombre sana enfermo eche fuera demonios y el Señor les dirá apartados de mí hacedores de maldad porque yo no los conozco entonces por eso nuestro enfoque no debe estar en que Dios me use mi enfoque debe estar en ser aprobado por Dios que Dios me use no es sinónimo de una aprobación de parte de Dios es que no lo es y yo sé que cuesta pensar en gente que Dios no aprueba pero que la está usando yo sé que eso es fuerte simplemente pensarlo es un poco duro pero es la realidad es lo que es esta es la realidad hay gente que Dios no aprueba pero que en su gracia lo ha estado usando sí tocó esto porque es cosa que se ve mucho en las redes sociales que cuestionan esta ¿verdad? y vamos que Dios no va a dejar que un vaso se vaya sin ser lleno simplemente porque ¿sabes? va a buscar la manera de que si él tiene que usar la piedra para hablar va a buscar la manera de impactar tu vida sea por donde sea pero ¿verdad? traigo esta pregunta con intención de poder educar ¿verdad? también a los que nos están escuchando si hay tantas ya estamos terminando día conmigo si hay esto traigo esta pregunta porque yo creo que esto es lo más que yo he escuchado de personas inconversas si hay tanta maldad en el mundo como le explicamos al inconverso que son consecuencias de la acción humana porque se la radican a Dios no se la radican al ser humano claro si la gente también es válida la pregunta volvemos a lo mismo también es válida la pregunta la gente dice si Dios existe ¿por qué existe tanta maldad? y la respuesta va directamente a lo que es nuestro libro alberdrío si es que creemos en el libro alberdrío y se puede formar un gran debate acá entre el libro alberdrío la soberanía de Dios y todo esto ok pero miremos esto hablemos de nuestra libertad vamos a obviar estos términos y vamos a hablar acerca de libertad cuando nosotros miramos a Dios que crea al hombre Dios le da al hombre la libertad de que el hombre pueda tomar sus decisiones entonces Dios crea un huerto pero pone allí algo que el hombre no debe hacer ¿por qué Dios hace eso? en ninguna parte aparece que el fruto es malo el fruto el fruto no es malo es que Dios dio una orden que ese fruto no se debe comer el detalle está aquí que el hombre tuviera una opción que el hombre tuviera que escoger entonces Dios puede hacer que el mundo entero le sirva pero Dios no lo hace porque Dios es un caballero Dios no quiere marionitas Dios quiere gente que libre y voluntariamente lo amen le sirvan y le reconozcan como salvador ahora de la misma forma que entendemos que Dios nos dio la libertad para poder escoger entre él y entre y entre el mal escoger lo bueno escoger lo malo de la misma forma tenemos que entender que lo que nosotros vemos en el mundo es la repercusión de la maldad que el hombre ha estado escogiendo y lamentablemente tenemos un sinnúmero un sinnúmero de casos que a diario salen y ya no hablemos de cosas que nosotros decíamos esto pasa en tal país en nuestra isla cosas que estamos viendo cada día que se ven con mayor frecuencia que nosotros decimos bueno esto es producto del hombre viviendo alejado del señor y claro una persona que está encerrada y que dice Dios no puede existir porque existe maldad Dios no puede existir porque hay cosas malas tiene que entender que si entonces si entonces si Dios crea al hombre y no le da al hombre la capacidad de escoger lo malo entonces que clase de Dios tendríamos si no le da al hombre la capacidad o la libertad para poder decidirse entre él y entre lo bueno y lo malo entre lo que es obedecerle y lo que no es obedecerle y no tengo otra forma de explicarlo que lo que estamos viviendo es la consecuencia de nuestras decisiones son repercusiones eso está excelente vamos a vamos a hablar de tu fase de escritor para ir finalizando qué te lleva a escribir qué te motiva bueno escribir es una experiencia hermosa es algo hermoso dicen que que si quieres conocer los mejores pensamientos de un de un escritor que lea sus obras porque ahí queda parte de lo que es él y yo cuando comienzo a escribir realmente desde que soy adolescente siempre me vi como una persona que algún día publicaría un libro y era una meta personal una meta personal era algo que siempre quise hacer alguna vez leí y pido disculpas por no tener la fuente no recuerdo dónde lo leí o quién fue que lo dijo que se había hecho una estadística que decía que la cantidad de gente que trata de subir a la cima del Everest y que no lo logra es en porcentaje igual a la cantidad de personas que comienza a escribir un libro y que nunca lo termina o nunca lo publica es más o menos lo mismo terminar un libro es como llegar a la cima del Everest en porcentaje hablando de porcentajes y cuando 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 pensé en escribir era porque teníamos algo que decir y no porque buscamos algo para decir sino que sabíamos que teníamos algo que decir y eso nos llevó a plasmarlo en las páginas comenzamos a escribir fue un proceso realmente hermoso tanto el primer libro como el segundo fue una experiencia realmente hermosa pero ¿qué me lleva a escribir? realmente creo que fue una asignación divina creo que en ninguna de las dos experiencias ha sido algo humano a pesar de la meta personal que había en mí creo que ha sido una asignación divina qué lindo etapas intermedias con etapas intermedias yo bien rara hago esto pero para el 2020 cuando sale el libro entrando 2021 a mí nunca me gustó leer yo detestaba leer me daba dor de cabeza me perdía cogía el celular y olvídate la lectura yo decía cómo yo puedo implementar en mí un hábito de lectura antes de comenzar a leer la biblia porque si voy a empezar a leer me voy a perder hay un orden cronológico que se sigue yo tengo que tener la intención de leerla de la manera correcta para poder buscar los fundamentos en otra fuente y poder entenderla yo decía leer la biblia de primera instancia me va a aburrir porque yo no soy persona de leer yo decía ok me ponía a leer claramente si hablando de leerla completa porque si me voy a un versículo lo leo busco estructura busco esto lo puedo desarrollar pero de leer y sentarme a conocer historia no había nacido ese hábito esa pasión y ese amor yo estoy como que en esta oración señor por mi espíritu de oración y lectura cuando yo vaya a leer que yo pueda sostener una lectura completa y yo comienzo mi hábito de lectura con etapas intermedias y etapas intermedias fue súper edificante para mí porque yo decía yo quiero comenzar a leer un libro donde me hable de la biblia más que experiencias de alguien entonces yo quiero saber que yo termine de leer este libro y yo terminé sabiendo algo aprendiendo algo estabilizando cosas en mí aprendiendo cosas nuevas de la palabra y algo que tiene el libro es que tiene algunos versículos que te impulsan a tú querer ir a la biblia buscarla y ponerla a leerlo si algo comparto este testimonio que casi nunca lo suelo hacer cuando estoy grabando al aire pero fue la herramienta principal para yo comenzar un hábito de lectura que ahora me encanta leer ahora yo leo un libro puedo leer un par de historias pero antes no desde el 2020 finalizando 2021 comenzamos ese hábito de lectura hasta el son de hoy háblame sobre etapas intermedias bueno etapas intermedias es un libro que se enfoca en la persona de David y se llama el final del principio por la siguiente razón cuando David mata al gigante tenemos que entender que David ya había sido ungido David es ungido en el capítulo 16 de primera de Samuel mata al gigante en el capítulo 17 del primer libro de Samuel cuando David mata al gigante ya él había sido ungido pero David fue ungido en secreto cuando David le corta la cabeza al gigante y va caminando con la cabeza al gigante que tiene que haber sido una escena impresionante él va caminando con esa cabeza así y todo el mundo comienza a gritar Israel acaba de vivir un momento importante o sea David fue un paladín en ese momento si David perdía los israelitas tendrían que servirle a los filisteos no estamos hablando de cualquier cosa y lo que se libró fue algo heavy y cuando David le corta la cabeza al gigante todo el mundo comienza a gritar se hace famoso un cántico Saúl mató a sus miles David mató a sus diez miles y el mismo Saúl se pronuncia diciendo lo único que le falta es que le den la corona ¿crees que eso no se habrá pasado por la cabeza de David? que David dice ya me ungieron para ser rey ahora de ser un anónimo paso al ojo público todo el mundo me aclama todo el mundo parece que me quiere todo el mundo me aplaude y me ponen por encima del rey en turno David dijo ya lo logré ya lo que me para el palacio voy pero no matar al gigante era el final del principio porque después de matar al gigante ahora viene una etapa intermedia de casi 15 años de proceso ¿por qué? porque a David lo ungieron para algo que él no estaba preparado lo ungieron en el tiempo correcto ungieron a la persona correcta pero lo ungieron para algo que no estaba preparado ¿por qué? porque la unción para reinar te la dan en un evento pero el carácter para reinar se forma en un proceso de 15 años y hay gente que tiene que le fue dada la unción para ser pero todavía no se ha desarrollado en ellos el carácter para ser entonces etapas intermedias nos enfocamos en ese proceso de David las distintas paradas que hizo David en lo que fue el proceso de esos 14, 15 años que tuvo que atravesar por el desierto hay una línea que tengo y va justo con lo que está hay enemigos que son necesarios porque Dios los usa para maximizarte cuando planean tu derrota lo único que logran es exponer lo mejor de Dios en ti es correcto es correcto hay algo bien bonito en David y es el hecho mira te voy a ser muy honesto este libro del final del principio la parte que más tocó mi corazón fue la parte en la que hablo de Jonatán y la razón por la que me tocó mucho es porque vi que Jonatán era como el Juan el Bautista del Antiguo Testamento y de hecho si mi mente no me es infiel creo que lo pronuncio de esa misma forma o sea o lo escribo de esa misma manera porque que hizo Juan el Bautista vos que claman el desierto Juan preparó el camino para el que habría de venir pero Jonatán Jonatán es el heredero al trono legítimo es el heredero legítimo pero Jonatán sabe en su corazón que él no es el que tiene que reinar que el que tiene que reinar es David crean una amistad tan fuerte que dicen lo que han de Z que quien porque recuerda David vence su primera batalla al gigante con una onda pero el resto de sus batallas las peleó con espada sabe de hecho la Biblia dice y David venció al gigante sin espada en la mano sin espada en la mano pero el resto de sus batallas las peleó con espada quien le enseñó a manejar una espada posiblemente Jonatán quien le enseñó a manejarse con armadura posiblemente Jonatán Jonatán es tan terrible que Jonatán preparó a David para que ocupara el lugar que legítimamente humanamente hablando le correspondía a él Jonatán preparó puedo llorar Jonatán Jonatán preparó el camino para que David pudiera ocupar ese es tan lindo cuando tú te encuentras con personas que que abrazan el propósito de Dios en tu vida y se conectan tanto con el propósito de Dios en tu vida que no te ven como una competencia y no hay nada tan hermoso cuando tú estás con personas que sienten que sembrando en ti están sembrando en ellos mismos eso es hermoso y tú tienes un Jonatán que no buscó lo propio Jonatán no buscó lo que quiso Jonatán Jonatán fue tan tremendo fue tan tremendo Jonatán que Jonatán le fue fiel a su papá sin ser desleal con David le fue fiel a David pero le fue tan fiel a su papá que murieron juntos en el campo de batalla entonces Jonatán es una persona muy importante cuando se despiden Jonatán y David la Biblia dice que David lloró con amargura con amargura o sea la Biblia dice que sus armas estaban ligadas se amaban era una amistad extraordinaria la de David y la de Jonatán y cuando cuando David se va Jonatán le entregó varias cosas y cada uno de esos cinco puntos nosotros lo desarrollamos en ese libro la figura de Jonatán para mí en el Antiguo Testamento es como el Juan el Bautista de ese Nuevo Testamento que lindo es fundamental las personas que están cerca de uno es fundamental de hecho te voy a decir algo más te voy a decir algo más cuando tú vas a la Biblia te vas a encontrar con un José que está preso lleva un proceso aproximadamente de 13 años desde que tuvo un sueño el sueño de José parece que se fue por la borda porque todo lo que ha vivido en su entender no lo ha acercado al sueño está en una cárcel injustamente y tú sabes lo que es tú tener un sueño como el que tenía José y de momento un día se te acercan dos soñadores y José les presta atención escucha el sueño de ellos y le interpreta el sueño de ellos vamos a ponerlo en términos que me sirvan para lo que quiero decir José tiene un sueño que no se ha cumplido pero José decidió con un sueño que no se ha cumplido decidió invertir tiempo en el sueño de otro no todo el mundo tiene la capacidad de invertir en el sueño de otro cuando su propio sueño todavía no se ha hecho realidad pero son personas que no entienden que cuando tú inviertes en el sueño de otro estás invirtiendo en ti mismo porque José invierte en el sueño del copero y gracias a que invierte en el sueño del copero el copero llega al palacio pero un día el rey tiene sueños que no entiende y el copero dice yo conozco a uno que interpreta sueños y mandan a llamar a José José invirtió en el sueño de uno y no sabía que invirtiendo en el sueño de ese gracias a esa inversión su sueño se haría realidad entonces Dios nos pone Jonatán cerca de nosotros para que nos preparen a nosotros para ser quienes nosotros teníamos que ser pero muchas veces a nosotros Dios nos pone a gente como el copero para que invirtamos en ello desinteresadamente porque el Señor sabe que invirtiendo en ello cosecharemos eventualmente que se cumpla el sueño que Él nos ha dado a nosotros eso es hermoso ahí nos podemos quedar hablando de ahí pero eso es bello esa parte a mí me encanta porque yo le digo siempre al corillito mío eso mismo yo le soy énfasis en no se preocupen por lo de ustedes cuando inviertes en otros ahí es que Dios no solamente tú inviertes en ti es que Dios te va a honrar y eso eso no se ve mucho hoy día las personas no quieren dar oportunidades ni tampoco quieren que sean mejores a mí me encanta siempre decirles con la realidad de mi corazón que si yo si yo te doy una oportunidad o algo yo quiero que tú seas diez veces mejor que yo correcto ¿sabes? porque de esta manera Dios va a hacer lo que tiene que hacer contigo de mí se va a encargar Dios y se van a encargar también mis acciones pero sé mejor ¿sabes? pero no vamos a entrar en ese tema de la envidia ni nada de eso porque esto está muy lindo como para entrar en eso hablamos en segundo el libro Legatarios wow Legatarios es un libro que me tiene enamorado te confieso están empezando a llegar los testimonios y esta es la parte que 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 hermosa ¿no? y Legatarios primero comencemos con que es un legatario un legatario es una persona que recibe un legado y le da continuidad a ese legado eso es un legatario y este libro se llama Legatarios porque en este libro me enfoco en lo que es nuestro legado de fe que hemos recibido nosotros pertenecemos a una iglesia y quizás tu iglesia es una iglesia que se levantó hace 10 años pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que abrazar la catolicidad de la iglesia cuando hablo de la catolicidad de la iglesia estoy hablando de la universal universalidad ajá no sé cómo se pronuncia pero el hecho de que la iglesia es universal universabilidad de la iglesia lo universal de la iglesia o sea nosotros tenemos que abrazar el hecho de que nosotros somos una iglesia universal cuando hablo de iglesia de que somos una iglesia católica no hablo de la iglesia católica romana sino de que somos una iglesia universal nosotros somos una iglesia universal y en este libro trato de abrazar un poco de la historia de lo que somos nosotros este libro tiene solamente tres capítulos son un poco extensos pero en el primer capítulo se llama sangre en la arena y en sangre en la arena hablamos de lo que era la fe y la convicción de los primeros creyentes de los primeros cristianos es una experiencia hermosa poder pasar por lo que fue la sangre de los cristianos que bañaba la arena del coliseo romano los anfiteatros una experiencia realmente poderosa como esos primeros cristianos estaban dispuestos a darlo todo y se marca un contraste entre como fueron esos cristianos de lo que es la iglesia perseguida y lo que somos nosotros la iglesia postmoderna luego el segundo capítulo hablamos de lo que es la iglesia postmoderna pero ahí hacemos el enlace de como la iglesia se romanizó la romanización de la iglesia hasta llegar a lo que es la reforma protestante y nuevamente presentamos como la iglesia de hoy en día necesita también ser una iglesia reformada la iglesia necesita reformarse pero cuando hablo de la iglesia reformarse estoy hablando desde el aspecto que hablaban los primeros reformadores ellos tenían una expresión que decía iglesia reformada siempre reformándose pero desde la idea de reformándonos volviendo al principio bíblico y de eso es que se trata y en el tercer capítulo hablamos de lo que es la figura del legatario que un legatario es aquel que conoce el fundamento su misión es preservar el fundamento y transmitirlo a una nueva generación para que cuando nosotros ya no estemos quede un legatario que le dé continuidad al legado de fe de eso es que se trata que lindo ese no lo he leído pero lo leeré ya estamos por terminar pero quería abarcar lo que son estas dos obras que realizaste tres consejos esta es tu cámara de por allá donde está todo el corillo va así esa es tu cámara tres consejos que le daría a nuestro oyente tres consejos sí número uno ama a Dios ama a Dios nunca me voy a olvidar de la película Troy la película Troy protagonizada por Brad Pitt esa película que es de principios de los 2000 cuando está basada en la Iliada de Homero y cuando Héctor cuando Héctor ve que llegan los griegos Héctor reúne su ejército que es pequeño pero les dice recuerden que hay que amar a Dios ama a tu mujer y ama a tu país y esa expresión siempre como que se me quedó la internalicé mucho se me quedó muy grabada en mi corazón y lo primero que yo le diría es ama a Dios ama a Dios y cuando te digo ama a Dios el Señor dice el que me ama mi palabra guardará ama a Dios y que en tu vida haya fruto y evidencia de ese amor por el Señor no porque quieres mostrarle a los demás que ama a Dios sino porque el que ama a Dios es un efecto secundario que esos frutos se puedan ver en tu vida porque el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros no para sentir el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros para formar en nosotros el carácter de Cristo y si amas a Dios permite que el Espíritu Santo forme en ti el carácter de Cristo ¿qué es el carácter de Cristo? lo que Pablo habla en Galatas capítulo 5 más el fruto del Espíritu es amor paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza cuando Pablo comienza a hablar de los frutos del Espíritu lo presenta en singular Pablo dice más el fruto pero habla mucho lo normal sería decir más los frutos la razón por la que Pablo lo presenta en singular es porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo si en tu vida hay amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza si en tu vida hay todo eso tú te estás pareciendo a Cristo porque el Espíritu está formando en ti el carácter de Cristo eso número dos ama a Dios y permite que el Espíritu Santo forme en ti a Cristo número dos ama tu familia vive para tu familia entrégate a tu familia recuerda que este es nuestro primer ministerio y al final del día antes de yo subir a un altar a quien tengo es a mi esposa Leonor y a mis niñas a Lana Sofía y a mi pequeña preciosa Amaya Nahir ellas son las que están antes de uno subir a un altar son las que quedan después que la gente se va después de que la gente te abraza después de que la gente te trae un libro para que lo firme se tiran una foto ellos están antes y ellas quedan después y sería terrible que ellas quedaran en el último lugar de mi vida dedícate a tu familia ama a tu familia incluso si dices soy joven no tengo responsabilidades no estoy casado incluso si fuera así te digo ama a tu familia yo extraño tiempo con mis hermanos de poder sentarme en la habitación y que juntos nosotros podamos tocar la guitarra poder ahí sacar canciones sacar los acordes extraño estar con mis hermanos viendo películas todos tirados en el piso cosas que posiblemente ya no se van a dar de la misma manera ama a tu familia disfruta la etapa que estás viviendo y el tercer consejo sería precisamente ese no te saltes etapas disfruta la etapa de vida que estás viviendo David pasó por un proceso de anonimato pero en ese proceso de anonimato Dios lo estaba entrenando con osos y con leones eventualmente enfrentaría a un gigante pero si no hubiera sacado provecho de lo que era su etapa de anonimato nunca hubiera tenido éxito en el público porque el éxito en el público siempre será el resultado del entrenamiento que tenemos en privado y hay una etapa de anonimato a la que Dios nos va a someter de tiempo en tiempo pero esa etapa que estás atravesando es una etapa que deberías aprovechar incluso si ya saliste del anonimato y te tienen en el desierto aprovecha esa etapa en vez de quejarnos del proceso saquémosle el mayor provecho al proceso porque el proceso no te está haciendo daño el proceso está cambiando transformando el corazón de un pastor de ovejas al corazón de un rey el proceso te está haciendo que avances a lo próximo de Dios para tu vida para que puedas llegar a la realización del propósito del eterno sobre ti amén 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 extraordinario así sea José hemos tenido un tiempo lindo y agradezco verdad que hayas sacado de tu tiempo para compartir para impactar a todos nuestros oyentes e inclusive impactarnos a nosotros porque estos son citas divinas verdad que siempre nosotros o si no salimos riéndonos a carcajadas salimos llorando y salimos edificados pero eso es lo más lindo de esto ¿cómo te podemos conseguir en las redes sociales? como José Luis Torres Facebook Instagram y legado en YouTube legado en Instagram por lo menos en Instagram y YouTube que es donde más activos estamos y por más activos es una publicación cada tres semanas pero sí gano como José Luis Torres ahí sí estamos activos en Instagram y en Facebook ¿dónde pueden conseguir el libro? el libro ambos están disponibles en Amazon ambos los pueden buscar en Amazon tanto en formato impreso como en formato digital excelente así que tú que te quedaste hasta el final gracias gracias por permanecer como siempre queremos que salgas edificado queremos que te nutras que sacies tu sed que tengas tu encuentro que estabilices tu mente que logres adquirir y llevar todo lo necesario para ti ¿ok? así que antes de finalizar el encuentro nacional de la juventud 7 de diciembre por favor separa esta fecha esto fue creado desde el corazón de Gigi Ávila y al transcurso del tiempo ¿verdad? cesó de realizarse y queremos volver a traerlo no importando denominaciones no importando absolutamente nada sino como juventud centrarnos unirnos para adorar a un mismo Dios ¿ok? así que separa el 7 de diciembre suscríbete si es parte de nosotros no queremos otra intención que nos ayude a crecer que nosotros crezcamos juntos contigo y oye recordándote que si Dios lo hizo con nosotros si nos dio una historia si nos dio un testimonio si nos dio esperanza hay esperanza también para ti hay oportunidad para ti para los de tu casa para todos tus proyectos para todas tus metas así que no desistas él está disponible para ti así que let's go ¿cómo dice Puerto Rico? ¡Qué lindo! Dame cinco Excelente